¡Qué gusto estar de nuevo en cuenta con usted en esto que es Taxco al Día, mismo que transmitimos a través de Taxco TV! Soy Manolo Baena, nos da mucho gusto poder informarle e informarle bien. Hoy, en Taxco al Día, ratifican como cronista de la ciudad a Juan Crisoso Muestrada, rinden homenaje al profesor Rafael Ruiz Ocampo Picho, en el marco del Día Internacional de la Danza, segundo informe de gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Esto y más, en Taxco al Día, el verdadero horario de la información. Lunes 29 de abril, estamos iniciando la semana y estamos casi ya concluyendo el mes del niño, mismo día que estaremos festejando este martes. Soy Manolo Baena, muchas gracias a todo el equipo de trabajo de Taxco al Día. Reaparecemos con usted para informarle. Muchas gracias por las sugerencias y por las muchas preguntas que recibimos de manera personal y a través de nuestras líneas de comunicación, las redes sociales que inquietantemente nos cuestionaban el por qué no aparecíamos en algún punto de los medios de comunicación. Estamos de regreso ya a través de este medio en el cual usted hoy puede informarse a través de Taxco al Día. Vamos a iniciar deseándole a usted el mejor de los martes. El fin de semana pasado, el fin de semana pasado, ratificaron como cronista de la ciudad a don Juan Crisóstomo Estrada, hombre de investigación, de historia y una personalidad de nuestro pueblo que hoy se le rinde este merecido reconocimiento por parte del grupo cultural La Forja Tasqueña, donde estuvo presente también la autoridad municipal. Veamos lo que ocurrió. El pasado viernes 26 se realizó homenaje y nombramiento como cronista de la ciudad de Taxco al señor Juan Crisóstomo Estrada. Dicho evento se realizó en el Museo de Arte Virreinal, en donde estuvieron presentes funcionarios del ayuntamiento, diferentes medios de comunicación como Radio y Televisión Guerrero, RTG, al cual perteneció el cronista, periodistas de prensa escrita, así como también familiares cercanos a él. Juan Crisóstomo, un señor de sangre tasqueña, nacido un 27 de enero de 1929, estudió la primaria en la Escuela Juan Ruiz de Alarcón, donde se destacó en trabajos manuales y dibujo. Desde niño, muestra interés por el arte de música, fotografía, composición humorística, entre otros, cabe mencionar que se hizo entrega de tres reconocimientos por su gran trabajo de investigación a la ciudad tasqueña, y por desarrollar diferentes actividades culturales. Una de ellas, la participación de interpretación del personaje de Judas Iscariote en las fiestas de Semana Santa. En entrevista con el cronista, expresa su sentir ante este nuevo nombramiento y reconocimiento como cronista. Estoy muy emocionado, porque con la presencia del señor presidente municipal, Salomón Majul González, que personalmente me entregó mi nuevo nombramiento, me ratifica mi nombramiento de cronista de la ciudad. Estoy muy emocionado, porque conté con mucha presencia de mucho público, autoridades, y también con mis familiares. Estoy muy contento, un momento muy agradable para mi vida. Cuénteme, don Juan, ¿cuáles han sido alguna de sus tantas experiencias o algo que le haya marcado tanto durante toda esta trayectoria que lleva como cronista y estudiando lo que es la historia de la ciudad de Taxco? He estado en muchas actividades. Por ejemplo, algo emocionante fue para mí, que durante 35 años representé el papel de Judas Iscariote. Muy, muy emocionante para mí. Adquirí mucha fama, mucha popularidad entre todos los habitantes de Taxco y personas que venían de otros lugares. Y sueño ese momento. Toda la noche oigo la música de los soldados romanos, que ya vienen por mí para el paseo. Y el público me está esperando. Y sueño el toque del tambor y la flauta, y me emociono, y me levanto, y no es nada. Sueño que ya me están vistiendo para salir al paseo de los soldados romanos, con los soldados romanos, ir en busca de Jesús. Todo el público me felicita y me impresiona con mi trabajo de dibujo a la tinta china. Ese trabajo no es posible que otra persona lo realice. Es lo que tengo, es presentimiento. Porque es muy difícil los trazos que hago. Está muy difícil. Ojalá y que más pronto alguna persona, algún joven pueda seguir ese estilo de trabajo. Pero yo, todos los alumnos que he tenido, no pueden hacerlo. Es muy difícil ese trabajo a la tinta china. Mucho trabajo. He hecho cientos de dibujos. Muchos dibujos. Sobre todo los diplomas para la Feria de la Plata, con mucha caligrafía. Ese trabajo también no hay quien lo haga aquí en Taxco, ni lo van a hacer. Está muy difícil ese trabajo. Cabe mencionar que al culminar el evento, el presidente municipal, el licenciado Salomón Majul, se presentó para él mismo entregarle el reconocimiento de nombramiento al señor Juan Crisóstomo Estrada. Presente el reconocimiento por su contribución al rescate, preservación y difusión de las tradiciones tasqueñas. A don Juan Crisóstomo también le agradezco. Muchas gracias. ¿Quién? ¿Quién? Nuevamente, por favor. Con imágenes de Héctor García, reporto para Taxco al Día, Jutit Baldovinos. El festejo del Día del Niño se torna multifacética en este que debe ser un día muy especial. Desafortunadamente, no todos los padres tienen el detalle de acompañar a sus hijos a los festejos, aún siendo gratuitos. Son diferentes ayuntamientos los que se encargan de reunir a los pequeños, sobre todo con mayores necesidades económicas, los que atienden a las escuelas de las zonas rurales y de los barrios con mayores problemas en torno a la atención de los niños. Ojalá y este mensaje también sea recibido por los padres de familia, que en muchas ocasiones hacen caso omiso a las invitaciones que se le hace a los infantes en este día tan especial. Festejemos a los niños, creo yo, que no se requiere de mayor inversión, sino dedicarle el tiempo que durante todo el año quizá se mantiene en el olvido a nuestros hijos. En este Día del Niño también es el gobierno del Estado, a través de la presidenta del Desarrollo Integral para la Familia, la señora Laura del Rocío Herrera de Aguirre, quien festeja con los niños con capacidades diferentes. Con show de payasos, globos, pastel y juguetes, la presidenta del DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, festejó a más de 200 niños con capacidades diferentes que asisten a terapias al Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero como parte de las actividades del Día del Niño. Desde temprana hora llegaron niños de un año a 10 años acompañados por sus mamás con diferentes disfraces a las instalaciones del CRIC para disfrutar de un momento de diversión que por primer año se les ofrece. En su mensaje, Laura del Rocío dijo, Queremos que este día los niños con alguna discapacidad pasen un momento de alegría y felicidad. Por eso, el gobernador Ángel Aguirre Rivero nos ha instruido a llevar a cabo este tipo de eventos de convivencia familiar. Herrera de Aguirre reconoció el amor y dedicación de los padres de familia porque todos los días los traen para su rehabilitación. Dios les ha dado esa sabiduría y paciencia para criar a sus hijos. Y no olviden que con el DIF cuentan, y con Laura del Rocío también. En un ambiente de alegría y felicidad, la presidenta del DIF Guerrero convivió con los niños, a quienes les expresó que seguirá trabajando para ampliar la cobertura de atención con más equipamiento para que no tengan que trasladarse a otros lugares para recibir la atención. Por último, comentó que estas festividades se realizan en colonias y comunidades indígenas y cabeceras municipales para que ningún niño se quede sin recibir un regalo en este día tan importante. Para Taxco al Día, José Manuel Valladares. En muchas ocasiones hemos comentado que el fertilizante, cuando son tiempos electorales, se convierte en un botín político en torno a las promesas que se dan a este delicado tema. Los principales factores de la no entrega del fertilizante es cuando no se hace en tiempo informa. Muchas veces ya la gente del campo ya está desesperada porque obviamente el ciclo agrícola se tiene que cumplir y cuando la autoridad deja pasar los tiempos para el pago que se realiza la empresa que se encarga de distribuirlo a los diferentes ayuntamientos, pues comienzan a surgir los problemas. Hace algunos días platicábamos con uno de los dos síndicos de la comuna Igualteca. Allá nos dicen que tiene resuelto ya el problema del fertilizante. Para Taxco dialogábamos hace algunos días con el alcalde de esta ciudad y nos comentaba de manera personal que será un paquete de fertilizante el que se le dará a cada campesino y los siguientes que quieran adquirir se les cobrará en un porcentaje pequeño o con un descuento aceptable. O sea que el fertilizante no se entregará en su totalidad de manera gratuita como él lo prometió en campaña. Vayamos hasta el municipio de Iguala donde el gobierno de ese municipio invirtió 20 millones de pesos en fertilizante, los cuales afectan su presupuesto. El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Vázquez, aceptó que los 20 millones de pesos que invirtió para la adquisición del fertilizante afectaron el presupuesto 2013 para la realización de obras y acciones de gobierno. El Edil Igualteco informó que desde hace dos meses cuenta con el insumo agrícola en la bodega y dispuesto a entregarlo el martes o el próximo miércoles. Yo tengo dos meses ya con el fertilizante en bodega. Sí, yo como presidente municipal me tocó poner 20 millones de pesos, tengo dos meses con él, yo creo que el martes o miércoles de la siguiente semana doy el banderazo, entrego todo este fertilizante. Abarca Velázquez aceptó que la inversión haya impactado en las finanzas del municipio, sin embargo, la localidad requiere del campo. Estoy completito, verdad, está pagado también al 100%, eso a mí ya no me preocupa, ya desde cuándo, cuídense ustedes que de la idea empresarial que tienes siempre vas haciendo un ahorro, tan decirles, digo, es muy temprano decirlo, pero ya estamos haciendo un pequeño ahorro para que cuando se nos vengan los aguinaldos no nos agarren con esas prisas. En este contexto dijo que se hizo una depuración a través de estudios físicos, porque no solamente con documentación, sino estamos yendo a los ejidos parcelas verificando que se reúnan los requisitos y se les entregue hasta el último gramo para que puedan salir beneficiados los verdaderos productores. Raimundo Ruiz, Tascual Día. Gracias por arrancar esta semana con nosotros, la última del mes de abril, hoy es 29, mañana Día del Niño. Felicidades para todos. Volvemos. ¡Aquí mira la derrota! La mejor barbacoa de Chivo en Taxco la tiene el Coate Guisado. Tú ya nos conoces. Tenemos los mejores tacos desde hace 35 años. Compra medio cuarto y un refresco a solo 50 pesos todos los días. Avenida de los Plateros número 176 a un costado del banco y en Mercado Tetitlán Local 52. El Coate Guisado, la mejor barbacoa de Chivo en Taxco. ¿Sabías que Taxco tiene un jardín botánico que pertenece a la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos? El Centro de Enseñanzas para Extranjeros, Campus Taxco de la UNAM, te invita a visitar el Jardín Botánico. Hernando Ruiz de Larcón, un bello espacio de conservación que alberga diversas colecciones de plantas. Recorre sus senderos y explanadas y disfruta de una de las mejores vistas de Taxco desde la parte alta de la ex-hacienda del Chorrillo, mientras conoces parte de la diversidad que caracteriza a nuestro país. El Jardín Botánico. Hernando Ruiz de Larcón, del CPUNAM, Campus Taxco. Ofrece visitas guiadas gratuitas para grupos escolares a todos los niveles y para el público en general. Llámanos al 622-0124 o al 622-3410 y programa tu visita. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas o sábados de 10 a 13 horas. Somos la UNAM en Guerrero, donde se construye el futuro. Planeta Chavitos, un mundo lleno de diversión. Ven y disfruta de momentos maravillosos con tus hijos en un lugar en el que todo se divierte. Contamos con servicio de restaurante. Prueba nuestras increíbles pizzas con sabor único. Y si quieres una fiesta, nosotros te la organizamos. Paquetes muy accesibles. Todo esto y más encontrarás en Planeta Chavitos. Un mundo lleno de diversión. Avenida Plateros, frente a la Volkswagen. Seis veintidós quince noventa y seis. Para el día, noche o ese evento especial que se aproxima. Salón Las Brisas. Se pone a sus órdenes con los servicios de renta de sillas, monjas, mesas, mantelería, sombrillas, losa y cristalería. Carpas, salas, fuentes de chocolate y todo lo necesario para tu talento social. Precios especiales para escuelas. Visítanos en calle del Panteón número noventa y cuatro. O llámanos al teléfono seis veintidós dieciséis ochenta y nueve. Salón Las Brisas. Pozolería Tiacaya. Te invita a degustar del auténtico pozole guerrerense. Además, domingo desayuno buffet. Disfruta de nuestro exquisito pozole todos los días. Visítanos en nuestras tres sucursales. Avenida Platero ciento veinticinco, plaza borda número uno y México DF. Azores número trescientos, esquina con Víctor Hugo, Colonia Portales. Seis veintidós cincuenta y seis cero dos. Pozolería Tiacaya. Luz y sonido. Audio jumilero. Renta de audio. Escenario. Iluminación. El mejor y más completo sonido en Taxco. Estamos ubicados en el barrio de Fundiciones. Teléfono. Siete sesenta y dos ciento uno once veinte. Y siete sesenta y dos ciento siete setenta y cuatro ochenta y cinco. Audio jumilero. Estamos de regreso en esto que es Taxco al día. Gracias por informarse con nosotros a través de Taxco TV. Espere nuestros proyectos que están en puerta, nuevos programas y nueva imagen que tendrá este servicio de comunicación de los guerrerenses. Y bueno, en particular hasta hoy de los tasqueños. Muchas gracias también por favorecernos con su presencia a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. En el panorama local, el responsable de la Oficina de Asesorías Jurídicas del Ayuntamiento Municipal señala que se apoya a los doscientos empleados despedidos de esta misma comuna. Es Judith Baldovinos quien habla con este responsable. La Dirección de Asesorías Jurídicas Municipal se encarga de llevar intereses y asuntos de carácter legal en contra del municipio. En entrevista para Noticiero Taxco al día, se le cuestiona al encargado de la misma, el licenciado Julio Aguilar, si es que había recibido demanda por parte del actual presidente municipal, Salomón Majul, en donde recibió la administración con deudas o en bancarrota. Bueno, es que son infinidad de demandas. En este caso estamos hablando que esta administración que preside el licenciado Salomón Majul González, obviamente hay asuntos de la administración pasada y de la anterior, asuntos laborales de trabajadores que demandaron por despidos injustificados, de lo cual, vaya señalando, fueron objeto ellos. ¿Qué irregularidades se encuentran o se encontraron? Bueno, es un poquito complicado, definitivamente. La función mía es precisamente, como le decía, representar los intereses del municipio y tratar de sacar adelante los asuntos. Pues, pues, en este caso hay asuntos laborales, bueno, que tenemos ya anteriores, en donde, pues, de alguna manera tenemos que ver la posibilidad de poder, este, darle continuidad a los mismos y los que no, pues, bueno, ver la forma inclusive también de presentar el juicio de amparo. Con imágenes de Héctor García, reporto para Taxco al día, Judit Baldovinos. Esto es Taxco al día, vamos con más información y le damos un repaso de manera breve a lo que se publica hoy en el panorama nacional, también información que comparten las diferentes oficinas de comunicación social, tanto del gobierno de la república como de diferentes dependencias, obviamente de las oficinas de prensa, del gobierno estatal y de los diferentes municipios. Nosotros extraemos lo más relevante. Por ejemplo, en el panorama de nuestra nación, acuerdan integrantes del Pacto por México blindar el proceso electoral que está en puerta en diferentes estados del país. Representantes del gobierno federal, así como los partidos Acción Nacional PAN, Revolucionario Institucional PRI y de la Revolución Democrática PRD, acordaron en el marco del Pacto por México acciones para blindar el proceso electoral. Asimismo, garantizar que esos comicios se realizarán con total imparcialidad y que los programas de combate a la pobreza no serán usados de manera facciosa o ilegal, expuso la Secretaría de Gobernación, Segov, en un comunicado. Detalló que en la reunión realizada este fin de semana, los firmantes se comprometieron a trabajar en la implementación de acciones de corto plazo y en reformas normativas necesarias para perfeccionar el sistema electoral y elevar con ello la calidad de la democracia. Durante las conversaciones, dijo, se adelantaron algunos puntos que debe de contener el marco del acuerdo, como las acciones para blindar los procesos electorales y los comicios del 7 de julio de 2013. El documento cita que el fin es crear un entorno político de respeto a la ley, de comportamiento democrático y de transparencia para fortalecer la democracia mexicana. Para lograrlo, las partes comprometen su voluntad política para lograr que en ninguno de los procesos ni en los de comicios se produzcan acciones que menoscaben a la integridad y limpieza del voto. Repudian cualquier acto ilegítimo e ilegal que realicen autoridades de cualquiera de los órdenes de gobierno, sin importar su origen partidario y harán lo necesario para prevenirlos y en su caso castigarlos. Para Atascualdía, Héctor García. En más información del panorama local, qué importante es reconocer a la gente en vida su labor. En el Día Internacional de la Danza se le rinde este merecido homenaje a uno de los principales promotores de este bello oficio, de esta arte, en el cual el maestro Rafael Ruiz, el muy conocido Picho, le ha entregado su vida y su pasión a la danza en nuestra ciudad. A él se le rinde este homenaje, el cual compartimos con usted. Hay quienes siempre presumen de hacer una danza comprometida con la sociedad, pero pocos consiguen llevar esa meta a la práctica o aplicarla con verdadera convicción. Rafael Ruiz Ocampo es uno de esos grandes creadores que han creído en la danza y han visto en ella un vehículo idóneo para acercarse a la gente. Esa fidelidad al lenguaje del cuerpo lo coloca como uno de los mejores coreógrafos en Taxco de Alacón Guerrero. Picho, como es conocido por todos los tasqueños, ha sido a lo largo de 35 años de trayectoria artística un maestro con una inigualable tenacidad, perseverancia, entrega, profesionalismo, compromiso, fe y pasión por la danza. Así nos lo explica su pupilo y actualmente encargado del grupo de danza que dirige este destacado maestro en el arte dancístico. Bueno, el motivo principal del cual se le hace el homenaje al maestro es por toda la trayectoria que tiene. Él ha formado a todos los bailarines aquí en Taxco. Tiene 35 años dedicado a la danza y tratando de no se pierdan nuestras costumbres. Él hizo un trabajo de hacer una investigación y crear los mismos bailes de aquí de Taxco, que ahora sí que es su legado. El maestro tenía con los bailes 33 años. En el 2008 cuando le dan el reconocimiento por FOECA, por la CONACULTA ya para representar los bailes, el maestro se dio a la tarea de también que los mismos alumnos traten de promover sus bailes. En diferentes estados se ha montado en Chilpancingo, se ha llevado fuera del estado para que también tengan un reconocimiento. Otra de las cosas por qué se le hace este sencillo homenaje o gran homenaje a mi maestro es porque actualmente ahorita él está un poco delicado, pero también el hecho de decir 35 años dedicado a la danza es muy fácil, pero es toda una vida que ha dejado información de todos los bailarines que hoy nos estamos presentando aquí en honor a mi maestro. Con todo respeto para que vea a la gente y reconozca el verdadero trabajo que ha hecho mi maestro aquí en Taxco. Para reconocer esta consolidada trayectoria artística, el día de ayer en el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza y como bello escenario, la Plaza Borda, autoridades municipales brindaron un merecido homenaje y reconocimiento a un hombre que ha sabido compartir su talento y pasión por la danza en esta ciudad, que es un personaje que no solo se conformó con legar su esfuerzo y propuesta estética a su tierra natal, sino que logró traspasar barreras geográficas y culturales para emprender una gran labor de creación y promoción de este arte en otras latitudes. Al evento, asistieron su esposa, la señora Enriqueta Ángeles, así como su hija y algunos familiares más, quienes entre aplausos mostraron su agradecimiento al brindarle este merecido reconocimiento a Pichu. Y es, en palabras de su esposa, Doña Queta, donde se refleja este sentir. ¿Qué queremos saber su sentir acerca de este gran homenaje que se le está haciendo a su esposo? Bueno, pues estoy muy emocionada, muy orgullosa y a la vez muy triste porque mi esposo no está aquí. Todo el mundo lo sabe, mi esposo tuvo un infarto del cual no ha podido salir y él está internado, pero él está enterado que le están haciendo dentro del Día Internacional de la Danza, él está enterado que le iban a hacer este festejo, le están tomando una película para que en cuanto él pueda, la pueda, parece que la pueda ver, ¿verdad? Y toda la familia estamos muy, pues, muy contentos y agradecidos con todos los alumnos, exalumnos, toda la gente que lo apoya. Por todo lo anterior, la influencia del maestro Pichu a la danza local, regional, nacional, ha sido decisiva. Es un profesor determinante en la historia de centenares de bailarines tasqueños y desde hace más de 30 años continúa compartiendo con decoro todo su talento y por ello su nombre sigue y seguirá vivo en la cultura de esta ciudad platera. Reportó para Taxco al Día, Violeta Ramírez, con imágenes de Iván Moctezuma. Esto es Taxco al Día, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, pero sobre todo por informarse. Una pausa, regresamos. Imagínate egresando de bachilleros, teniendo la confianza de ingresar a la universidad que desees y a la carrera que elegiste. Imagina ahora el camino que has seguido para llegar a ese momento tan importante. Eres un joven seguro y satisfecho, que disfrutó por tres años de la compañía de amigos, que seguirán siéndolo toda la vida. Un joven que estudió en el lugar indicado, en la escuela de mayor prestigio de la región. Imagínate orgulloso y seguro de haber tomado la mejor decisión en el momento adecuado, estudiar en el colegio de bachilleros Plantel 4 Taxco. La mejor barbacoa de chivo en Taxco la tiene El Coateguizado. Tú ya nos conoces. Tenemos los mejores tacos desde hace 35 años. Compra medio cuarto y un refresco a solo 50 pesos todos los días. Avenida de los Plateros, número 176, a un costado del banco. Y en Mercado Tetitlán, local 52. El Coateguizado, la mejor barbacoa de chivo en Taxco. ¿Te gustaría aprender a nadar? Escuela de Natación, Jorman, invita a niños y adultos a sus clases de natación. Contamos con calefacción solar, área de juegos y estacionamiento. Atención personalizada por los profesores Jorge Bacap y Manuel Esparza. Estamos ubicados en Casayas, a un costado del Gas Misión, en Villas Velarde. Informes a los teléfonos 762-101-56-85 y 762-625-6303. Inscripción y primera clase gratis. Escuela de Natación, Jorman. Herrería Rodríguez, la mejor calidad a mejor precio le ofrece puertas, ventanas, portones, barandales, cortinas y mucho más. Atendidos por los hermanos Rodríguez. Visítanos en Calle Adolfo López Mateos, número 15, en el barrio Vicente Guerrero. O contáctanos al teléfono 627-1412. Calidad y precio, solo en Herrería Rodríguez. ¿Te imaginas alguna vez que una pizza pudiera ser tan indesistible? Giovanni's Pizza, con su nueva variedad de sabores. Al Pastor, Pizza Jalapeño, Pizza Chipotle y además de los sabores que tú ya conoces. Miguel Hidalgo, número 24, a un costado del parque. Ven y disfruta del mejor sabor en el mejor lugar. Giovanni's Pizza, un auténtico sabor. ¿Quieres que tu negocio crezca? ¿Qué esperas? Anúnciate con nosotros. Tenemos el paquete ideal para ti. Incremente tus ventas, sé parte de nuestros patrocinadores. Taxco TV, te ofrece la mejor calidad en nuestro servicio de publicidad. Así como ellos, sé parte de nuestros clientes satisfechos. Ven, anúnciate y gana en el mejor canal de Taxco. Taxco TV. Estamos ubicados en el Hotel de La Borda. Teléfono 622-4704. Eléctrica Beltrán Villarejo le ofrece los mejores precios en iluminación y material eléctrico en las mejores marcas. Todo tipo de lámparas para iluminar interiores y exteriores. Venta de escaleras de aluminio de todo tipo de marca. Cables para instalación de alta y baja tensión. Focos, foquitos y focotes. Tenemos focos de todo tipo de halógeno, de alta potencia, ahorradores y LEDs en las mejores marcas y precios. Este mes tenemos promoción de cable número 12 y USA en 550 y bajada de luz completa de 3 metros por 499. Solo las mejores marcas en material eléctrico e iluminación. Visítanos en Avenida de los Plateros, número 382, Colonia Centro. Teléfono 622-8680. Eléctrica Beltrán Villarejo. Causó mucha expectativa desde la organización, la seguridad, pero sobre todo los diputados que asistirían al Congreso local para saber si se realizaba o no la sesión donde se haría o donde se hizo entrega del segundo informe de actividades del gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero. Son dos años ya de gobierno del licenciado Ángel Aguirre en el estado de Guerrero. Bajo su segundo informe, el primer mandatario estatal argumenta que desde el inicio de su gestión gubernamental se comprometió ante la sociedad guerrerense a actuar con transparencia para rendir cuentas claras en el sentido del cumplimiento del artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero. Durante su discurso, Aguirre Rivero expresó que México y Guerrero viven momentos de trascendencia histórica para su transformación integral. Los tiempos actuales y la globalización marcan retos y exigencias que solamente se pueden sortear si hacemos un gran pacto de unidad nacional para hacer de México un país moderno, democrático y con desarrollo sustentable. Agregó que la vitalidad de Guerrero se expresa en su capacidad de renovación, por eso resulta satisfactorio afirmar que los avances aquí registrados han sido posibles gracias al trabajo conjunto del Honorable Congreso del Estado, del Poder Judicial, de las autoridades federales y de los 81 ayuntamientos. Finalmente, anexó que la mayoría de los guerrerenses, independientemente de nuestras filiaciones políticas, compartimos el empeño por hacer de nuestra entidad un espacio digno para nuestras familias, pensando siempre que el objetivo primordial es procurar el bien común. Aspiramos a consolidar en este y otros instrumentos un verdadero sistema de rendición de cuentas que permita a los ciudadanos conocer, confiar y participar del desarrollo de su comunidad. Para Taxco al Día, Jutit Baldovinos. Está usted informado a través de Taxco al Día, bajo la dirección de la licenciada Violeta Ramírez Mora, a quien agradecemos y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Héctor en la cámara, Iván Moctezuma en la producción, Rafael Rogel en la jefatura de información y muchas gracias a Víctor Peña, a José Manuel Valladares, una de las voces bonitas de nuestro canal, al ingeniero Bonal, a don Luis Núñez, que extraña mucho a Cuernavaca, sin embargo, ya lo tienen amarrado aquí con nosotros. Gracias Luis también por todo el trabajo bien hecho para que esta emisión de Taxco al Día resurja con esta calidad. Gracias, pásenla bien, hasta mañana.